Necesitamos políticas públicas que beneficien a toda la población. Políticas que garanticen los derechos de todas y todos. Acceso a la salud, a la educación, a la justicia y al empleo digno. De acuerdo a nuestra lengua, nuestra cultura y nuestros costumbres. Pero para eso el Estado necesita saber quiénes y cuántos somos, dónde estamos y cómo estamos. Por primera vez en la historia del Perú, en el Censo 2017, se hará una pregunta sobre nuestra identidad étnica. Lo que quiere decir que nos preguntarán si nos identificamos o pertenecemos a un pueblo indígena, originario o afrodescendiente. Una pregunta. Una misma pregunta. Por tus costumbres. Y de acuerdo a tus antepasados. ¿Te sientes o consideras morena? Xavi. Quechua. Negro. Puro. Xibilo. Aimana. Xipiba. Afrodescendiente. ¿Una sola pregunta? ¿Cómo es que te respuestas? Tu respuesta cuenta. En este Censo 2017, yo me identifico con orgullo. ¿Y tú? Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso. Apoya el Censo 2017. Ingeniero Sister Valera Ramírez. Alcalde. Juntos es mejor. Esto es mejor. Más. 支持.